Saludo con mucho gusto a las y los mexicanos que nos siguen a través del canal del Congreso, así como a todos los medios, a todos los medios de comunicación. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, estamos reunidos en defensa de la soberanía nacional, ya que en días pasados, diversos políticos conservadores en Estados Unidos han manifestado su interés de que aparatos de inteligencia, como la DEA y el Ejército Estadounidense, intervengan en México. Pero desde este recinto legislativo les decimos que rechazamos enérgicamente cualquier intento de intervención. A casi cinco años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha aprobado como el segundo líder mundial con el mejor gobierno evaluado, el único presidente que ha regresado la dignidad a un México que era gachón ante los Estados Unidos. Por eso que las declaraciones que han hecho los congresistas conservadores con mandarnos a sus agencias de inteligencia y a su ejército, solo es para sacar raja política porque ya se acercan las próximas elecciones en Estados Unidos. Pero se están olvidando que nuestros paisanos son una base electoral fundamental en su territorio y que no votarán por quienes están ofendiendo a un pueblo honesto, honrado y trabajador. Desde esta tribuna les digo que mejor se ocupen en legislar leyes que regulen la venta de armas en su país, ya que el 80% de las armas de alto calibre que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos y ni siquiera hay un registro por parte de ellos. Estamos en tiempos donde Estados Unidos y México deben llevar relaciones amistosas y respetuosas por el bien de sus relaciones comerciales y de sus respectivos pueblos. Nuestro país no va a permitir la intromisión de aquellos políticos conservadores que sueñan con que haya militares estadounidenses en suelo mexicano. Concluyo compartiendo a ustedes los siguientes datos importantes. Tráfico de armas, México-Estados Unidos. Datos Secretaría de Relaciones Exteriores. Cada año ingresan unas doscientas mil armas ilegales desde Estados Unidos a México. Lo incautado representa el punto siete por ciento del volumen de arsenal que cruzan el río Bravo. Diariamente cruzan de forma ilegal 548 armas. Las autoridades sólo logran incautar cuatro artefactos cada 24 horas. Aduanas han incautado en los últimos cinco años a 857 personas por tráfico de armas, 22 mil 345 armas y 2.8 millones de municiones. México demandó en el 2021 en Estados Unidos a los fabricantes de armas por un daño de 10 mil millones de dólares. Estados Unidos ha sido la nación con mayor gasto militar desde que la CIPRE comenzó a realizar un seguimiento en 1949, representando más del 30 por ciento del gasto militar mundial durante las últimas dos décadas. El gasto estadounidense supone por sí solo el 38 por ciento de la inversión mundial. Este año 2023, el presupuesto de la defensa de Estados Unidos aumentó a 857 mil 900 millones de dólares. Por nuestra nación, por México y por la soberanía nacional, abrazos y no balazos. Pido muy respetuosamente a la diputada Susana Prieto Terrazas para que también sea partícipe de esta rueda de prensa. Por favor, diputada. Muchísimas gracias al compañero Atanasio, gracias a los medios informativos que nos acompañan y a los mexicanos y mexicanas que nos siguen a través del canal del Congreso. Bueno, es para nosotros claro que el día de hoy en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados se ha manejado una agenda política precisamente para que las diversas fracciones parlamentarias toquen y de manera contundente den contestación a los congresistas norteamericanos que por llevar agua a su molino han estado dando declaraciones inaceptables que comprometen nuestra independencia y, sobre todo, nuestra soberanía como un país. Se han creído lo que les han dicho que somos su traspatio. No, no somos su traspatio. Somos su segundo socio comercial, como su propio presidente de Estados Unidos se lo ha dicho. Y no somos un socio comercial con igualdad. Se llevan ventajas de este país. Se llevan la mejor mano de obra del mundo. La mano de obra calificada. No producen nada en Estados Unidos. Aquí ya les producimos armas, les producimos automóviles y les producimos todo aquello que los norteamericanos no quieren producir dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no por ello vamos a renunciar a esta independencia y a esta soberanía como país. Y, por supuesto, que respaldamos las declaraciones emitidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazando de manera contundente el intervencionismo, ya sea de forma declarativa o aún más si se pretende llevar a cabo esta serie de iniciativas. Que ellos dicen que iniciarán en Estados Unidos. Es importante que sepan que no somos unos agachones. Es importante que sepan que estamos claros. Que ustedes, si quieren llevar votos hacia los republicanos, pues resuelvan entonces su problema del consumo de fentanilo, del consumo de cocaína, del consumo de heroína. Porque a nosotros lo que nos han dejado son los muertos y un problema de salud increíble a raíz de la construcción del muro. La producción de drogas de América Latina se va prácticamente en más de un 80% a los Estados Unidos de Norteamérica. Así que la posición de santurrones y de grandes salvadores del mundo, y sobre todo de los mexicanos y mexicanas, es inadmisible. Ya lo dijo el diputado Porras en nuestra previa del día de hoy. Recordemos, mexicanos y mexicanas, este himno nacional que nos dice Maciosare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Piensa, patria o patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Y por eso también exhortamos a los mexicanos y mexicanas, no sólo que habitan territorio nacional, sino a los casi 30 millones de mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, que rechacen, que repudien las declaraciones de estos congresistas y que tratándose de elecciones actúen en consecuencia. Ni un solo voto a los intervencionistas. Es cuanto. Gracias, diputada Susana Prieto Terrazas. Pedimos también la participación de la compañera diputada Adriana Bustamante Castellanos. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado. Para iniciar, queremos recalcar que no vamos a permitir que se atropelle la soberanía del pueblo mexicano. Dan Cresho y Michael Waltz, representantes del Partido Republicano, presentaron ante el Congreso de los Estados Unidos una propuesta formal para que el ejército estadounidense intervenga, según ellos, para impedir que el fentanilo llegue a Estados Unidos proveniente de México. El discurso de estos congresistas es oportunista, propagandístico e irresponsable, y subyace en él una ideología y defensa de las políticas de extrema derecha, que son racistas y clasistas. Declara vocación militar e intervencionista el congresista Dan Cresho, es un exoficial CIL de la Marina de Estados Unidos, quien prestó sus servicios militares en Irak y Afganistán, y es un ferviente defensor de la venta de armas. Y sabemos que también en ese discurso subyace precisamente el negocio de la venta de armas al inventarse guerras e intervenciones en otros países. Su propuesta legislativa no es más que la búsqueda de una rentabilidad electoral también, al puro estilo de Donald Trump, el cual pues ya lo ha padecido el pueblo de México. Recordemos que en 2016, Donald Trump tuvo como una de sus principales noticias y promesas de campaña, la construcción de un muro para detener a los migrantes, un muro que además aseguraba que tendría que pagar el pueblo de México. Recordemos que ese momento fue unos momentos llenos de tristeza, de odio hacia el pueblo mexicano, por el discurso de este hombre blanco, discriminador y racista. En aquel momento, que sigue representando para la historia de la humanidad una ofensa para las y los mexicanos, hacia nuestros compatriotas que luchan por una vida digna y eso no dejaremos que vuelva a suceder. No permitiremos que se atropelle la soberanía de nuestra patria y mucho menos nuestra libertad, por los intereses republicanos y por los intereses de la venta de armas, por los intereses electoreros de esas personas. Las y los diputados de la Cuarta Transformación, vamos a decir la verdad. Vamos a luchar hombro con hombro con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el respeto y soberanía de nuestra patria, por nuestra libertad y no vamos a permitir discursos de intervencionistas, ni mucho menos que se vislumbre una intervención de fuerzas armadas de Estados Unidos a nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Adriana Bustamante Castellanos. Le pedimos al diputado Joaquín Cebadúa Alba, sea tan amable de también dar su participación. Buenas tardes. Pues en el mismo sentido de los compañeros que me antecedieron, de las compañeras que me antecedieron, queremos decirle con toda energía a Dan Kreshaw y a los congresistas republicanos que han hecho estos planteamientos, que no se equivoquen, que no busquen en México las soluciones a los problemas que se originaron en su propio país, por la búsqueda de ganancias ilícitas que han ocasionado sufrimiento y decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos. Me refiero particularmente a la epidemia de fentanilo, esta crisis de los opioides a la que hacen referencia y con la que justifican esta propuesta de intervencionismo militar en el territorio nacional de México. Esta epidemia de fentanilo está ampliamente documentada e incluso ha sido llevada a tribunales y se ha aceptado la culpabilidad, está ampliamente documentada que la originó la farmacéutica Purdue de la familia Sackler, que empezaron a finales de la década de los noventas a promover de una manera muy agresiva, incluyendo comerciales en televisión y a vender con prescripciones médicas que tenían incentivos perversos a los doctores para darlas, medicamentos que tenían su base en oxicodona, que es un opioide. Estos medicamentos, Oxycontin, Percocet y otras marcas comerciales de la misma farmacéutica que se vendieron de forma indiscriminada hasta 360 millones de transacciones al año en Estados Unidos sobre estos medicamentos, ocasionaron esta crisis y ocasionaron que por primera vez en el último siglo, a partir de 2015, haya disminuido la esperanza de vida en Estados Unidos porque mueren anualmente más de 70 mil personas. No es en México que tiene su origen la crisis de los opioides y del fentanil en particular, es en Estados Unidos y en la búsqueda indiscriminada de ganancias que caracteriza a muchas de las empresas de nuestro vecino del norte. Nosotros respaldamos absolutamente la política del Ejecutivo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Juntos por la Paz, esta Estrategia Nacional contra las Adicciones que las combate como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad, sin renunciar a perseguir a todos aquellos que cometen ilícitos, que dañan a la población y que son generadores de violencia. Este es el pronunciamiento claro. No se equivoquen, no busquen en los vecinos el origen de los males que ustedes mismos generaron. Gracias, diputado Joaquín Sebadúa Alba. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, queremos agradecerles la participación a los medios de comunicación, pero si algún compañero o compañera quisiera tomar la palabra, adelante, diputado Santiago Axel Chepi. Muy buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación. Yo solamente quiero señalar algo muy importante. Tenemos una comunidad muy grande de mexicanos en Estados Unidos. Todos nosotros, los legisladores, conocemos a nuestra gente, a las mujeres y a los hombres. En lo particular, el Estado de Oaxaca tiene una comunidad muy importante en California. A nuestras paisanas y a nuestros paisanos, que no se equivoquen, son los republicanos, son ellos los que pretenden atentar contra nuestra soberanía y no lo vamos a permitir. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel anuncia la visita en Guelatao de Juárez del embajador. Es una prueba, es una señal que nuestro país vive momentos políticos distintos de respeto, de buenas relaciones y por ello hoy señalamos de manera muy directa a los republicanos y estamos en la mejor disposición de ir y acompañar junto con nuestros paisanos migrantes la orientación política para las próximas elecciones. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación y agradecemos a las y los diputados de Morena. Gracias. Gracias.